La Fuerza de Tarea Antiextorsiones de la Subdirección de Investigaciones de la PNC Llegó esta madrugada a las guaridas de criminales que por más de seis meses venían desangrando a varios empresarios con la mal llamada renta. La cacería llegó a los municipios de Guazapa, Donacatepeque, Aguilares, Apopa, San Salvador, Sollapango y San Martín. Poniéndole los grilletes a 18 malacates. Hacer un llamado a toda la población salvadoreña que en caso de estar siendo víctima de extorsiones que pueden denunciar. De hecho tenemos un call center que es el 25111111. Entre los enchuchados está Will Carranza, a quien se le incautó este automóvil. Mientras que a Luis Andrés Rivera se le decomisó a esta moto roja. De hecho ya los teníamos en las listas porque habían participado en ir a recolectar dinero de extorsión. Los capturados serán acusados de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Por este último delito de ser encontrados culpables, podrían pagar entre 15 y 20 años de cárcel. Con estos operativos los de placa buscan que la gente que se gana los frijolitos honradamente pueda trabajar en paz y armonía. Atilio Urias Código 21